Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de mi favorita, la italiana Maranello Ferrari porque el esperado híbrido de la marca Ferrari llegará este mismo mes de mayo y bueno, como sabemos el propio CEO de la automotriz italiana Maranello, Luis Camilleri ha confirmado que este esperado superdeportivo electrificado que se va a colocar por encima del 812 Superfast se va a revelar a finales de este presente mes de mayo y bueno, hace ya algunos años que el fallecido expresidente de Ferrari y también de Fiat Chrysler Aeromobiles que bueno, como sabemos Ferrari es una filial independiente de este grupo Sergio Marchione anunció que en 2019 llegaría el primer Ferrari híbrido de producción en serie bueno, el primer híbrido de la automotriz de Maranello fue precisamente en la Ferrari bueno, hace un año confirmó que ese híbrido va a llevar un motor central tipo V8 y que Ferrari estaba trabajando en una nueva plataforma para este superdeportivo electrificado el año en cuestión ya ha llegado y parece que el esperado híbrido de Ferrari está cada vez más cerca acercando la electrificación a Ferrari más allá de los modelos Cypercars que son los superdeportivos más exclusivos del mundo y bueno, porque el nuevo capo de Ferrari, Luis Camilleri confirmó que ese superdeportivo híbrido seguía los planes de la automotriz de Maranello y va a llegar este mismo año bueno, ahora Camilleri Camilleri, quiero decir ha confirmado que lo vamos a ver ya este mismo mes apuntando concretamente a finales de este mismo mes de mayo y bueno no hay muchos detalles todavía en qué forma llegará si será una nueva versión híbrida más o menos cercana al nuevo F8 Tributo que se lanzó en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra o un modelo completamente nuevo pero el hecho de que haya sido una mula de pruebas del 488 no hace pensar en una berlineta y bueno hay muchos rumores de que la marca de Maranello está trabajando en un nuevo modelo con motor central para bueno situarse actual situarse por encima de el ya pasado 488 y este futuro híbrido podría ser ese modelo bueno también hay otros rumores que hablan de que podría ser un V6 Biturbo para acompañar al sistema híbrido por lo que buscaría mantener un buen ratio potencia peso lo que sí está claro lo que sí está claro es que según el mismo Camilleri estará como dice él estará por encima del 812 Superfast así que en teoría estaríamos hablando de un Ferrari de más de 800 caballos de fuerza también anunció Camilleri o sea Camilleri la llegada del primer automóvil totalmente eléctrico de Ferrari que bueno aterrizará que bueno aterrizaría en el año 2022 y definitivamente la revolución la revolución eléctrica ha llegado a Maranello bueno si Ferrari en 2022 lanza su primer modelo 100% eléctrico podría tal vez con esto postular a hacer a tener una división para la fórmula E pero bueno me gustaría también que Ferrari estuviera también en la fórmula E y lo podría hacer por lo menos con la ayuda de su filial de la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao